Cada vez soy más orgullosamente radical, creo que somos el único partido orgánico, el más viejo y orgánico que seguimos funcionando. Digo orgánico porque fíjate que son pocos los partidos que, por ejemplo, tienen elecciones internas, como tuvimos nosotros hace poco. Eso demuestra que somos un partido político organizado a pleno y funcionando como tal. Que no sucede en los otros partidos, este tipo de mecanismos, se ha ido reemplazando por las cúpulas de dirigentes que eligen y un montón de cosas que hace que nos distingamos en ese aspecto. Nos agarra en una situación, digamos, formando parte de una alianza que fue gobierno. Llegamos al gobierno mediante una alianza que fue producto de la convención de Gualeguaychú, que fue una alianza electoral donde el radicalismo aportó territorialidad, dirigentes y fuerza política, pero que el gobierno fue el pro. El radicalismo fue ignorado en ese gobierno. Es más, yo creo que el gobierno le debe a la sociedad una autocrítica. Fue un gobierno que hizo cosas, es cierto, sobre todo en lo institucional, pero en los aspectos económicos y otras cosas dejó muchísimo que desear. La gente está buscando algo nuevo. El radicalismo hoy está promoviendo, como lo ha hecho históricamente, dirigentes nuevos. Uno de ellos es Manes, otro puede ser Lustó, que es un hombre que si bien ha sido ministro y todo, es un dirigente nuevo. Entre otros, Cornejo, que es un dirigente que ha sido gobernador, pero son figuras relativamente nuevas a nivel nacional, que creo que nos potencia como parte de la alianza, si se sigue con esta alianza de la que formamos parte anteriormente, nos va a potenciar y creo que debemos aspirar a tener un rol mucho más protagónico y de conducción en esa alianza, si seguimos siendo parte, como creo que va a suceder así. En mi opinión personal, el radicalismo debe reclamar y buscar ese rol protagónico y si no fuera así, por el bien de la política nacional, yo creo que el radicalismo debería tomar distancia de esa alianza. Creo que no va a suceder porque además es importante para el equilibrio político de la Argentina. Hoy se manejan más que partidos de alianza y a mí me parece que para que la democracia funcione a pleno es imprescindible que haya un equilibrio, un contrapeso. Es decir, a lo que es el frente para la victoria o frente de todo, como se llame, es necesario anteponer una fuerza que equilibre, que le dé a la democracia paridad y control. Yo creo que eso va a suceder, pero el radicalismo debe tomar un rol protagónico y promover dirigentes como los que yo he nombrado de primer nivel y además de eso, hoy el radicalismo tiene un problema dentro de esa alianza. El problema de la alianza es que hoy la disputa, feroz por los cargos, está en el PRO. Eso hace de que la dirigencia del PRO y esté más ocupada en la interna que en los problemas del país. Es decir, yo no veo los dirigentes opositores, en su mayoría, preocupándose por los enormes problemas que tiene el país, que no son solamente el kirchnerismo. Porque los problemas que tiene el país hoy de lo económico, de la salud, son de todos los dirigentes. Y yo no veo dirigentes haciendo propuestas alternativas o promoviendo cosas diferentes. Los veo enfrascados en la interna a ver quién va a ser el candidato en la próxima. Y eso me preocupa. Por eso es que estoy convencido de la necesidad de renovar la dirigencia. Una dirigencia que está más preocupada en su futuro político que en los problemas de la gente.